La razón más grande, la verdadera, puede ser hasta la única razón por la que tú eres católicos. ¿Tú quieres saber cuál es esa razón? La única razón, la mayor de las razones por las que tú y yo somos católicos es porque tú y yo amamos mucho, mucho, mucho al Señor. Por eso para ti, para mí, no es suficiente una experiencia personal, subjetiva, sensorial, porque tú y yo lo queremos todo. Por eso estamos y moriremos en la iglesia que lo tiene todo. Claro, esto conlleva, y ahora estoy en la última parte, esto conlleva afrontar los riesgos y las consecuencias de ese amor. ¿Seguro? O sea, cuando no te puedan conquistar, cuando tú estés firme, cuando el diablo se den cuenta que tú eres un hueso duro de roer, cuando allá afuera se den cuenta que no te pueden ganar para su causa, van a sacar para afuera lo que de verdad tienen en tu contra. ¿Saben lo que tienen en tu contra? No son textos bíblicos. Usa los textos bíblicos para disimular la razón de por qué están en tu contra. ¿Saben por qué están en nuestra contra? Se llama prejuicio. Allá afuera hay un anticatolicismo visceral. Te odian porque eres católico. Cuando Hollywood le llega a tratar el respeto y profanar los asuntos de fe, ¿de quién se afina? ¿De qué son las películas para burlarse de la fe? ¿De quiénes? ¿De los católicos? Pero escuchen. Y yo te digo esto, querido mío, porque yo te amo. Yo te amo, querido mío. Y no te creas que esto va a ser facilito. Ayer te lo decía también. De aquí, de esta actividad, tú vas a salir hecho un apóstol. Y tú vas a querer compartir tu fe con otras personas. Y te van a resistir y te van a soportar en la medida en que pueden ganarte. Pero cuando ya no pueda pasar contigo, porque tú estás firme, van a sacar para afuera lo que verdaderamente tienen en tu contra. Y mira cómo te van a decir. Te van a decir lo siguiente. Lo que pasa es que tú eres un católico. Cuando eso suceda, ¿qué vas a hacer? Señoras y señores, esto que les voy a enseñar es lo último que van a hacer. Es lo último. Esto no es lo primero, ni lo segundo ni lo tercero. Es lo último. Mira, tú has estado con esa persona. Has soportado sus ataques, le estás tratando de explicar tu fe. Has hecho un esfuerzo por formarte bien para responderle, para evangelizarlo. Hasta los materiales de la alianza formativa compraste. O sea, hiciste una inversión en tu formación. Tú has orado por esa persona. Tú te has fortificado, tú has ofrecido sacrificio, has hecho rosario, lo has presentado en la santa misa. Ha buscado cómo lidiar con él en la dirección espiritual. Tú has hecho todo. Y ahora resulta que el tipo no te puede ganar. Y saca para afuera el desprecio que te tiene. Lo que pasa es que tú eres un católico. ¿Qué vas a hacer? Recuerda, dice el evangelio, que si te pegan en una mejilla, tú pones la otra. ¿Verdad que sí? Pero y si te pegan en la segunda, ¿qué otra le vas a dar? Digo, alguien que me muestre aquí la tercera mejilla. En la cara, digo. ¿Ah? No confundas humildad con cobardía. No confundas cobardía con humildad. Hay algo que se llama justicia. no confundas humildad. Tú le vas a responder. Mírame bien. Sí, soy católico. ¿Y qué? ¿Están dispuestos? ¿O se van a dejar de abusar? No se van a fumar, no van a hacer nada, que los traten como quieran. ¿Están dispuestos? ¿Se atreven? ¿Tienen miedo? Levántense, por favor, de pie, por favor. Vamos a ver, a ver si es verdad. ¿De qué manera estamos hechos? Vamos a ver si es verdad. Dame, dame, quitarle la chaqueta para que el manotero sea más efectivo. Recuerda que es lo último que vas a hacer, ¿ok? Bien. Mira a mí, mira el mío, esa persona que te ha hecho la vida imposible. Mírame. Quiero ver esas caritas. Te he hecho la vida imposible. Llevas tiempo conmigo. Te pregunto, pero es para agarrarte, para que caigas, para ganarte, para mi causa. Y me has resultado hueso duro de rober. Y después que has pasado tanto trabajo y has actuado conmigo de tan buena fe, ahora saco lo que verdaderamente tengo en tu contra, que es desprecio. Eres católico, no te soporto. Ya no tengo argumentos en tu contra y te trato de esta manera. Lo que pasa es que tú eres un católico. Por fin ha llegado el momento. Muy bien. Siente, siente como se te trinca las piernas. Trínca las, trínca las. Cierra los puñitos de las manos. Cierra las manos. Siente como se te hincha la vela del cuello. Y se te muere la cara roja. Uno, dos y tres. Sí, soy católico. Sí. Chicos, exprésense. ¿Se conocían en el mundo? ¿Iban al concierto? ¿Ah? Sí, soy católico. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Cuál es problema? ¿Estamos? Vamos, con esa capa. ¿Qué pasa? Quiero ver esa carita. De hecho, David, es de desprecio. Eres católico. Yo creo en el aborto. Y tú no crees en el aborto. Yo creo que deben matar a los niños del vientre de su madre. Y tú no. Eso me da rabia porque no te converso. Yo creo que yo debo tener el derecho de casarme con mi novio. Y tú dices que no. Tú dices que es entre un hombre y una mujer. Lo que pasa es que tú eres un católico. Por fin. Uno, dos y tres. ¡Sí, soy católico! ¡Y qué! ¡Muy bien! ¡Qué bien ha quedado! ¡Me siento intimidado! ¡Qué bien! ¡Maravilloso! ¡Excelente! Ahora, última mensaje. Ahora, en pareja. Vamos, vamos. Chicos, papá, salvemos carismáticos aquí. Se van a aguantar ahora. Vamos a ver. En pareja todo el mundo. En pareja. Chicos, en pareja hay que seguir. Así. Si te cae mal, mejor. Por ahí hay dos novios abrazándose. Por favor, vengan en caso de muchachos. Yo, como tú, aprovecho y busco a la suegra. Nadie es único. Yo los otros días lo hice con mi suegra. Y ella me dijo, ay, Fernando, te quedo tan real. Vamos, papá. Por fin. No, no hay nadie contigo por ahí. Búcame a alguien. El bebé o lo que sea. Mira, allá atrás. Allá atrás. Chicos, por favor. Dame el favor. Vamos a ver. Ok. De frente. De hecho, también es imposible. Te desprezo porque eres católico y te tratas como si afastaras. Lo que pasa es que tú eres un católico. Por fin que ha llegado el momento. Uno, dos, y tres. Sí, soy católico y te doy. Ahora vamos. Ahora vamos. Qué bien te ha quedado. Qué bien te ha quedado. Excelente. Ustedes son maravillosos. Ustedes son extraordinarios. Ustedes son hermosos. Todos son hermosos. Chicos, hay anuncios que voy a hacer durante el día. Son muy importantes. Y apenas puedo aguantar las ganas y la alegría de comunicarles que ya está trabajando el Instituto Teológico Mundial. La meta del Instituto es dar cursos, enviar cursos a las casas para que ustedes al culminar los estudios obtengan un diploma en estudios bíblicos del Instituto Teológico Mundial. Allá afuera en la mesa de la alianza formativa está el primer certificado que estamos ofreciendo. Certificado en ministerio para personas que tienen tres años de experiencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.